Una vez más, Diario El Universo deja a un lado su función de informar y se convierte en juez supremo y como tal decide a su modo impartir justicia. Defender a los inocentes es el título de su editorial del día de ayer. El próximo lunes se realizará la audiencia de juzgamiento del coronel Rolando Tapia, ex jefe de la escolta legislativa y de los policías Marco Tibán, Mario Flores, Ower Simancas y Francisco Novoa, a los que se acusa injustamente de atentar contra la seguridad del Estado por los acontecimientos del 30 de septiembre en la Asamblea Nacional. Se los acusa injustamente, dicen los jueces supremos del diario El Universo. ¿Pero es así en realidad? Recordemos. Policía, Marco Tibán. Hermano de la asambleísta Lourdes Tibán. La mañana del 30 de septiembre. En la puerta de ingreso, impidiendo el paso de asambleístas. En el patio principal de la asamblea, tapándose el rostro para no ser identificado. En el estacionamiento, agrediendo empleados y funcionarios de la asamblea. Pero, para diario El Universo, es inocente. Coronel Rolando Tapia, jefe de la escolta legislativa, recibe instrucciones de policías recién llegados y que no pertenecían al grupo legislativo. Para El Universo, esto nunca se dio porque ya sentencian que el coronel Tapia es inocente. Como parecen serlo estos otros policías que con golpes, con gas pimienta, impidieron el ingreso de asambleístas al edificio legislativo. Y dice, diario El Universo, que son inocentes. ¿O sea que no hicieron nada? ¿Y esto qué es entonces? Y con descaro, diario El Universo escribe. Este diario dictamina justicia sin más.